El tema del día de hoy es la victoria del Real Madrid ante el Barça 2-1 en las finales de la Copa del Rey gracias al gol que marcó Gareth Bale en los últimos minutos del partido. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a titulares de larodalía.es. Hoy comienzan las vacaciones de Semana Santa en la Comunidad Valenciana. Las expectativas son buenas por las reservas hoteleras del momento. Peñíscola presenta el cartel de lleno y Castellón está al 90%. Como siempre es importante prestar mucha atención al tráfico y estar atentos al volante. El servicio 112 de la Comunidad incrementa los turnos del personal en un 5% en Semana Santa. Las festividades religiosas son las protagonistas de estas Pascuas. En Vila Real, la Alquima Vérez se consolida como todo un referente. Alexandro Georgián ha sido el ganador del plan La Aventura de Emprender, una iniciativa de la Diputación de Castellón y la Universidad Jaume I. La Diputación de Castellón presenta el primer circuito provincial de triatlón que atraerá a cientos de deportistas y también el primer circuito de carreras nocturnas. Baudilio Martínez se encargará de coordinar Castelló, Ruta del Sabor. Los ciudadanos de Castellón pueden realizar más de 100 trámites online con un ahorro de más de 1,5 millones de euros. La Sala San Miguel de Castellón acoge la Muestra Magnífica formada por nueve obras históricas del patrimonio religioso de la provincia. La Bail du Show organiza el tercer parque solidario en las fiestas de San Vicente Ferrer. La Escola Cantorum de la Bail du Show triunfa en la primera sección del Sertamen Provincial de Bandas. Almazona busca portada para su agenda, Jaume. Los vecinos del barrio del Castillo de Onda eligen los futuros usos de la campaneta. Onda aumenta las ayudas sociales a empleados públicos para conciliar la vida laboral y familiar. El Ayuntamiento de Nule sustituye una sección de alcantarillado que da servicio a más de 100 vecinos. Burriana instituye el concurso de investigación de historia local cardenal Tarancón. También en Burriana se ha convocado el segundo concurso de fotografía digital juvenil Ciudad de Burriana. Los alumnos de quinto y sexto de primaria del Conde de Aranda visitan las rutas de Lesnines en la Alcora. Mokov empieza a fumigar para evitar una nueva plaga de mosquitos. Gran participación en la quinta edición del Sopar Benefic contra el cáncer en Vilafamés. La cofradía de Vidalba nombra clavario de honor al doctor Francisco Pérez. La Guardia Civil detiene y se gorme a una persona por hurto de Colmenas. Sol de Ferrer se celebra la Feria de Abril el día 19. Se presenta en Castellón la octava Bienal de Motos Clásicas que se celebrará el 26 y 27 de abril. Y así terminamos. Gracias por habernos acompañado. Y recuerden que pueden continuar con la actualidad en larrodalia.es Gracias. 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 Gracias.